Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno, ojito con la revista VJAMM que ya ha anunciado un personaje nuevo oficialmente que se va a venir a Legend básicamente Caulifla dual con Kale o mejor dicho Caulifla asistente Kale y también se va a venir un Zenkai de Kaba así que lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada un saludo para todos los que son miembro del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos tienen signos especiales en los comentarios y emoji especiales para los directos un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo Bartito Nacho Torres Marudó Fabrico de Aseno Lucho Mazanare, Luzzi, Huizzi, Temmaster 0811, Joaquín FT, Manuel Catán, Martó, Facu Kilicis, Pablo Manita, Martín Piña, ExcelChin09, Xoce, Isabel Carri, Iván Teus Andrés, AppleTools KTM, Ander Somorroy, Bruno Dócan, Jim Drago Sílaba Rodríguez, Castro Emilio Jiménez, Radar Sequi, Michel Pérez, Super Bellito Crowder, Adrián Reyes, Tugnificienci Gamer, Sad Edu, Richard C, Tebun Destroyer, Facundo Rodríguez, Miguel Vargas, Kevin Curalla Castillo, Maxi B, Joker C, Urix, Carlos Molina, Franco y Nicolás András de Lago pues muchísimas gracias y vamos con la filtración de la revista V-Jam ya sabéis que la revista V-Jam pues viene cada mes y normalmente lo que suele filtrar es un banner de Legend All-Star es lo que suele filtrar digo que es lo que suele porque cuando viene la revista V-Jam allá por diciembre realmente en diciembre el personaje que nos dice la V-Jam es el personaje que no es el EFE del Step de la Navidad o si es en el aniversario pues quizás no nos filtre ningún personaje no pero normalmente lo que aquí anuncian son Legend All-Star y lo que aquí sale no se viene seguidamente la semana siguiente vale lo que aquí sale normalmente se viene el mes siguiente es decir que esta Super Saiyan 2 Caulifla como Kale asistente este personaje se vendría el mes que viene en septiembre y sería el Legend All-Star de septiembre y luego abajo pues nos dice que se viene el Zenkai de Kaba pero no nos especifica que Kaba es si es el Kaba Sparking o es el Kaba String yo creo que el Sparking pero no se sabe obviamente los dos tendrán Zenkai en algún punto si fuera el Kaba String pues sería gratuito y se farmearía pues como siempre como los demás string que tenemos a través de su historia que hay una historia que sale Kaba es por eso lo digo que no sabemos cuál es y si fuera el Kaba Sparking pues ojito con el Kaba Sparking que ahora le echaremos un vistazo pero esa Super Saiyan 2 Caulifla y Kale de asistente pues básicamente sería este personaje cuando luchan en el torneo que bueno Kale ya consigue dominar el poder su poder y bueno este sería el personaje seguramente sea usar a Caulifla y cuando tiene una carta verde pues saldrá Kale cuando tiene el Ultimate pues saldrá también Kale y te ayudará no será un Ultimate Dual que este personaje ojito está muy muy guapo y este personaje que ahora veremos qué color podría tener os preguntaréis bueno si es un Legend of the Star no sólo puede venir no sólo puede venir esta Caulifla Dual con Kale confirmo se vendría con otro personaje que no sabemos cuál es pero bueno si tiene que ver con el torneo del poder puede ser que sea el Goku God que hace este ataque que hace ese ataque básicamente es como una pistola hace referencia a una pistola yo lo llamo el Goku God pistolita el pistolita el Bill y el niño este señor podría venirse con esa con esa Caulifla y Kale Dual no perfectamente obviamente es suposición mía porque esa Caulifla pelea contra este Goku God que luego se transforma al Blue alerta spoiler luego hacen la fusión Caulifla con Kale y el Goku en Blue pelea pero no puede se transforma al Kaioken etcétera puede ser que alguna transformación de Goku cuando pelea con Caulifla y con Kale pueda llegar a venirse entonces qué color vamos con lo primero y es el color que podría tener esta Kale esta Caulifla Dual con Kale qué color realmente podría podría tener para para Rival Universo Rival Universo es un equipo que realmente está bien está muy bien el equipo y creo que si metiera en el Zenkei del Kaba Sparking sería un equipo aún mejor bueno técnicamente lo que es core en Rival Universo como personaje verde tenemos ya a Jiren tenemos a Bado tenemos también la Kefla incluso y ya si me apura si la hacen Zenkei a este Kaba tendríamos un verde más así que descarto que esa Caulifla Dual pues sea verde lo descartaría descartaría incluso también el color rojo porque tenemos a Kefla mejor opción tenemos a Bergamo y tenemos también incluso a Dispo ya tenemos tres rojos para Rival Universo descartaría descartaría también el azul porque ya tenemos a Topo mejor opción tenemos a Basil que también se puede llegar a usar y como personaje morado incluso también lo descartaría porque está Hit está el Zenkei de la Caulifla incluso también tenemos como alternativa una Lavender y como personaje de color amarillo la única opción que hay en Rival Universo que no se suele usar mucho en el core de Rival Universo sólo sería Champa sólo está este señor así que bajo mi punto de vista yo la pondría de color amarillo que sea un personaje alternativo bueno que sea mejor que esté Champa y así que podamos jugar con un amarillo en Rival Universo mi teoría como como dice aquí en la filtración ese Kaba no sabemos si es el Kaba si es el Kaba Sparking que sería este obviamente obviamente o es el Kaba String que sería este de aquí si fuera este Kaba porque bueno el string al final puede ser que esté bien pero bueno yo creo que es este aunque sí que es cierto que la traducción pues no dice sólo Kaba no nos dice Kaba en Super Saiyan así que puede ser que sea el Kaba String pero bueno no se sabe hasta que salga la Scan que la Scan pues si no sale mañana se lo verá pasar mañana y cuando salga la Scan pues ya haré vídeo y os lo traeré bueno este personaje si tuviera Zenkai sería un personaje muy interesante sí que es cierto que la Z-Ability bueno le da un color verde pero ojo porque también le da al Universo Saiyce al tag del Universo Saiyce y le da vida máxima durante la batalla así que puede ser de Z-Ability sería buen Bench pero este señor con Zenkai como puesto yo en como he puesto yo en el equipo que me he creado aquí de Rival Universo con con Kaba la Zenkai Ability seguramente le dé a un personaje verde que sea yo creo que del Universo Saiyce quizás supongo yo o de Universo Subaibor Saga pero yo creo que le pondrán que le dé a Universo Saiyce y podría buffar por ejemplo a Lavados en Rival Universo por ejemplo no podría buffar a Jiren porque no es del Universo Saiyce a no ser que le pongan Zenkai Ability a ya os digo Universo Subaibor Saga entonces ya se le chitaría a Jiren pero bueno tampoco sabemos exactamente que Zenkai Ability le pondrían a este hombre pero bueno en cualquier caso tiene de Main Ability que se restaura el 35% de la vida el mismo cancela los Don't Grade y las condiciones normales así que está bien que se cure un 35% de la vida es un personaje support cabe decir se da un 20% más de Black Damage cuando entra al campo de batalla lo que me parece interesante es que conforme pasa el tiempo en la batalla se puede llegar a dar hasta un buff del 70% es decir que si pasan 3 count se da un 40% más de Black Damage si pasan 6 count pues ya alcanzaría el 70% más de Black Damage si los efectos se restablecen cuando cambia de personaje ese 70% no está mal interesante sí que llegaríamos en un punto en que tendríamos este 70 más este 20 bastante interesante y luego tenemos esto que también es bastante interesante que ojo con haciéndole el Awakening al personaje puede ser que incluso lo lleguen a cambiar que viene siendo 40% más de Strike Damage por los aliados o sea a un Vegeta o al universo 6 esto sigue un poco me porque realmente un Vegeta en Rival Universo no lo vamos a llevar técnicamente pero sí que le da al universo 6 y es por 15 count no no está mal porque un 40% por ejemplo o sea llevar a Cava que cambia de personaje y saque esa hit y que nos dé ese 40% más de Strike hombre se va a notar y Hit está muy chetado eh así que personaje bastante interesante y me gusta bastante este personaje 25% más de Damage infligido por los aliados por 30 count ojito con la verde o sea tú tienes a Cava te tira un par de verdes cambia a Hit y eso está chetado el Hit entonces cuidado con este personaje muy interesante muy buen support para Rival Universo sinceramente para los que soy main Rival Universo si este fuera su Zenkai pues yo sin duda se lo haría sin duda vamos y contando de que fuera si fuera el string que como ya os digo no lo sabemos a día de hoy también es un support cuidado bueno este de Z ability realmente le da al episodio de God of Destrucción la saga de Champa da Strike Attack y de Defensa y este menos 5 al coste del blast de los aliados este ya sí que necesitaría necesitaría un buen Zenkai realmente le da aquí recogería un Vegeta y le da blast damage también si te enfrenta al Vegeta no me parece que supone bueno este en verdad va a ser un me este si la hacen Zenkai dudo muchísimo que sea un personaje bueno así que podamos llegar a usarlo en Rival Universo porque será mejor llevar una Vados una Kefla un Jiren seguramente así que este Cava lo siento mucho pero me así que bueno lo dicho dejármelo vosotros en los comentarios qué personaje pensáis vosotros que se podría llegar a venir con esa con esa Caulifla y como Kale asistente yo apuesto por el Goku God pero bueno también he escuchado rumores de que bueno hay gente que dice que esta Caulifla y esta Kale es del próximo Step y que se va a venir un Hit LF un Hit Legend Limited puede ser que sí puede ser que no puede ser que yo digo yo creo que es Legend All Star seguramente lo sea y los personajes que vamos a ver mañana que mañana obviamente a partir de las 2 empezar el directo y Bandai y su vídeo en Staff empiezan a emitirlo a partir de las 4 y cuarto obviamente obvio no creo que sea esta Caulifla y Kale uno de los personajes del Step de todas maneras habría otro que es un Legend Limited y bueno si van por la saga de del torneo del poder puede ser que un Hit LF estaría bien sería potenciar mucho Rival Universo así que bueno vosotros dejármelo en los comentarios si os gustaría ver un Hit LF si os gusta esta Caulifla con Kale Dual y si os gustaría el Zenkei de este Kaba de color verde que como ya hemos visto es un serio un buen support obviamente poniéndole dos habilidades únicas más cuidado eh así que bueno lo dicho si os gusta el vídeo de los likes suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Z hasta luego